verso 22 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio su hija estaba postrada estaba enferma por obra de demonios amigos que han venido esta noche lo que nos escuchan por las redes sociales los demonios existen el diablo existe el diablo es el enemigo de usted es un personaje siniestro malvado perverso que ha venido a matar a robar y a destruir y él tiene aleluya un ejército de demonios que son seres espirituales que al hombre lo inducen a pecar que al hombre lo inducen hacer lo malo esos pensamientos esas voces que sientes aquí haz lo malo peca engaña a tu mujer abandona tu casa no obedezcas a tu padre habla lisura pega maltrata esas voces que tú escuchas aquí eso son las voces del diablo esas son las voces de los demonios y a veces lo has hecho a veces has pecado porque has oído esa voz vete vete de tu casa anda lejos anda peca anda lo malo habla lisura anda emborracha te anda fuma droga fornica con un joven con otro joven nadie va a saber anda aborta esas voces que has escuchado aquí es la voz del diablo es la voz de los demonios poder en la sangre de cristo esas voces negativas que te llevan a faltar el respeto a tu madre jovencita tú que no respetas a tu madre que te pone malcriada que le has querido hasta pegar a tu padre a tu madre tú que aleluya te pones prepotente y no respetas a nadie y te pone una voz aquí aleluya que te dice que importa que no interesa esa es la voz del diablo que te quiere destruir que quiere arruinar tu vida pero hoy estás escuchando la voz de dios que puede cambiar tu vida que puede enderezar tu futuro a su nombre gloria hasta el día de hoy estás arruinado mira el pecado todo lo que ha hecho por ti el pecado te ha destruido eres joven eres jovencita pero arruinado eres joven y jovencita pero estás metido en lo profundo de la inmundicia de la sociedad nadie sabe que has abortado nadie sabe que fumas droga nadie sabe que te emborracha nadie sabe que ves pornografía nadie te ha encontrado viendo eso pero tú sí lo sabes estás hundido en el pecado y no puedes salir pero esta noche aquí está